A continuación vamos a exponer los hechos más relevantes de la enfermedad de la fibra actosa. ¿Qué es la fibra actosa? Es una enfermedad altamente contagiosa de origen vírico que afecta a un amplio abanico de especies de pezuña hendida, rumiantes y suidos, tanto domésticos como silvestres. Es una enfermedad que en las poblaciones sensibles y no vacunadas tiene una morbilidad que puede llegar al 100%. Sin embargo, en los animales adultos no suele ser de desenlace mortal, aunque sí es letal para los animales jóvenes. Debido a su elevada contagiosidad, fue la primera enfermedad reconocida por la OIE como de notificación obligatoria y el reconocimiento oficial sobre la situación sanitaria es competencia de la OIE. Los países deben solicitarlo, aportar la documentación preceptiva y la renovación de la calificación sanitaria se realiza anualmente. El agente causal es un acta virus de la familia picornabilidae. Existen siete serotipos, A, O y C, de distribución mundial, Saturno, Satos y Satres, que se distribuyen por el continente africano, y Asia 1, característico del continente asiático. Entre los diferentes serotipos no hay inmunidad antigénica cruzada, lo que obliga a que cuando aparece un foco, sea necesario caracterizar el serotipo para utilizar la vacuna específica del mismo. ¿Dónde está presente la enfermedad? Es endémica en el continente americano, en Sudamérica, en África, en Oriente Medio y en Asia. La enfermedad, sin embargo, está libre en Australia y Nueva Zelanda, en Norte y Centroamérica y en Europa Occidental. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Hemos dicho que es la enfermedad infecciosa, prototipo de contagiosidad. De hecho, el virus es eliminado a través de todas las secreciones y excreciones del animal infectado. Se elimina por la saliva, la leche y el semen, incluso cuatro días antes de aparecer la sintomatología clínica. Es capaz de ingresar en un animal sensible por la vía inhalatoria, digestiva y venérea. La principal vía de ingreso en un país libre es a través del movimiento de animales vivos, aunque también la entrada de productos cárnicos o de productos lácteos contaminados es muy importante. En general, el movimiento de animales que contactan con especies sensibles suele ser la principal vía de ingreso, pero es importante reconocer que este virus tiene una elevada resistencia en el medio ambiente, lo que le hace que haya una gran variedad de fomites que son capaces también de transmitir la infección. En este grupo están los vehículos de transporte, el personal a través de su vestuario o las botas o cualquier utensilio utilizado en la granja. Es importante recordar que el virus es posible que sea transmitido a largas distancias vehiculado por el viento. ¿Cuál es la clínica de la fiebre actosa? La fiebre actosa se caracteriza porque en los animales de pezuña hendida, suidos y rumiantes domésticos y silvestres, produce un típico cuadro que se inicia con fiebre al que sigue la formación de vesículas y aptas cuya localización es bucal, podal y mamaria. A nivel bucal se muestran las aptas a nivel de las encías, en los labios, en la lengua y en el paladar. El animal muestra profusa salivación, hipersalivación, así como marcada dificultad en la deglución. En la localización podal, fundamentalmente las aptas se localizan en el espacio interdigital. El animal muestra cojeras y dificultad para mantenerse en la estación. Finalmente, la localización mamaria hace que las hembras no se dejen ordeñar y difícilmente permitan a sus crías acceder a la alimentación, lo que se traduce en marcadas pérdidas de producción lechera y un estado de inanición en las crías. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención de la fiebre actosa para evitar su ingreso en un área o país libre? La primera línea de prevención va a consistir en realizar una eficiente vigilancia y control de importaciones y desplazamientos de animales en las fronteras. La segunda barrera van a ser las explotaciones, en las que deberemos evitar la introducción y propagación del virus, llevando a cabo eficientes medidas de bioseguridad. Para ello, llevaremos un control estricto del ingreso de nuevos animales, controlaremos el acceso de personas y vehículos y realizaremos una completa higiene, con limpieza y desinfección, de instalaciones, vehículos y equipos. En todo momento, los sistemas de detección temprana y alerta serán los encargados de realizar la vigilancia de la fiebre actosa, mediante el seguimiento y control de la aparición de brotes, evaluando las variaciones en la prevalencia y la caracterización del virus de la fiebre actosa. ¿Cuáles son las medidas de control a instaurar en caso de aparición de un foco? Realizaremos el sacrificio y eliminación de todos los animales, tanto enfermos, infectados, recuperados y todos aquellos que hayan estado expuestos. Procederemos a la eliminación higiénica de canales y de los productos cárnicos y lácteos de origen animal. Realizaremos la desinfección total de establecimientos y del material contaminado y una estricta cuarentena y restricción de desplazamientos. Finalmente, en aquellas áreas o zonas endémicas de fiebre actosa, practicaremos la vacunación sistemática con periodicidad cuatrimestral o semestral en todos los rebaños susceptibles, utilizando para ello la cepa particular del virus que está presente en la zona. Es importante recordar que, aunque las vacunas inactivadas protegen contra la enfermedad, los animales pueden contagiarse y transmitir el virus. Por tanto, finalizamos diciendo que la fiebre actosa es una enfermedad que no afecta al hombre y que es responsable de importantes pérdidas económicas en la producción, así como importantes trabas para el comercio internacional.